El FORCIC es un programa que lo que busca es fortalecer todo lo que es la parte de ciberseguridad y la lucha contra el ciberdelito. Tenemos ya 16 provincias adheridas al mismo, y lo que hacemos es venir en esta oportunidad a Santiago para otorgar equipamiento, pero a su vez empezar a trabajar con policías y fiscales en lo que es toda la capacitación de las nuevas modalidades electivas y de las viejas adaptadas a la tecnología. Hay que mencionar cómo ha crecido el ciberdelito, la cantidad de estafas que hay por todos los medios posibles, sobre todo por las redes sociales. Por todos los medios, como dijiste vos, ya desde 1998 venían los delitos. Lo que pasa es que con la pandemia explotó. Empezó a verse que los delincuentes empezaron a entender y estaban más organizados con esto, y empezaron a aprovechar en la pandemia la falta de presencialidad y la hiperconectividad. Eso surgió de una forma abrupta y, digamos, no estaban las fuerzas ni la justicia acorde al volumen de delitos. La sociedad estaba tomando tecnologías, pero no estaba preparada para, digamos, tomar medidas sanitarias al respecto. O sea, cómo protegerse. Tomábamos cada vez más aplicaciones, más tecnología, pero sin embargo, tenemos que entender cuáles son los aspectos legales y qué delitos podemos ser víctimas. Desde ese momento, ya lo saben todos, la parte de WhatsApp, swing swapping, la parte de engaños de fraudes como phishing, son estafas sencillas usadas por las tecnologías donde se amplió toda la superficie de ataque. O sea, nosotros, usuarios, nos volvemos a convertir en la primera línea de defensa. Por eso necesitamos lanzar esta campaña que es para Piensa, conéctate, para la prevención y educación en lo que son los riesgos del ciberespacio y, a su vez, fortalecer a equipos como el excelente equipo que tienen acá de ciberdelitos para ampliar la investigación y darle un poco más de potencia a la respuesta al cibercrimine. Son consejos, tal vez, que escucharon en todos lados, pero es la verdad. Es desconfiar de e-mail, desconfiar de falsas ofertas, poner de doble factor de autentificación o autenticación en dos pasos según cada uno de los sistemas. Son pequeñas medidas. No creer en nadie que le esté pidiendo datos personales. Cuidar sus datos personales es lo más importante y muchos están siendo víctimas de pedidos de pines o de factores diciendo que son del plan cuidar o de una asistencia social o de una oferta de un banco. Entonces, antes que nada, desconfiar y tratar de buscar un contacto directo con la entidad que lo está llamando.